¡Es hora del vuelo! Siete de la mañana, doce minutos, ahora vamos con los chistes cortos. ¡Pelos abrazos! ¿Cómo le parece que llega la señora? Y llegó la señora a un club. Y dijo, buenas, disculpe, este es el club de las menopáusicas. Sí, señora, este es el club de las menopáusicas. Dice, disculpe, ¿qué requisitos tienen para entrar? Dijo, ninguno, recuerda que las menopáusicas no tenemos reglas. ¡Ah, ah, ah!